El día de hoy vamos a ver una parte Del ¿Qué es que se ha puesto señor Carlos? Profe, perdón, yo amanecí muy raro ¿Qué es que tiene? No sé, profe, amanecí con bigote Y con pelo de princesa Se ha puesto un fondo Se han puesto unas cosas en cinco No sé, profe La mamá me dijo, ay, se metió un travesti en la casa Y yo le dije, no más, soy yo No sé qué, profe, perdón Le apago cámara para que se la moleste A ver ¡Pana Santa Cruz! ¡Santa Cruz sí existe! ¡Santa Cruz existe! Hernández, Anthony Profe, me pico un huevo ¿Qué? Va a viajar a la ciudad Para poder trabajar ¡Pana Luis, mira, para tú pasame O sea, la gente para pasame la clase Me la mandan por Instagram Y yo la hago, tengo de Instagram No tengo la respuesta ¡Pero gües, puta, cállese! Yo no estoy hablando con usted, ridícula A ver ¿Qué? No, ¿qué es esto? ¡No, Turbio! No, es Lucas Martínez, hay alguien infiltrado Ya, déjeme ver, déjeme ver, gracias No, no, profe Soy de la clase No sé cómo se es ¿Se quita qué? ¿Pero estás pintado la cara o algo? No sé, profe No sé cómo se quita, profe Yo no soy así, profe Profe, mire Parezco transvesti ¿Qué? Ajá, ¿y cómo te pusiste así? No sé, profesor Me levanté un poco fan de cuno Ah, ya, listo, ya te dejo, ya Ya lo saqué, muchachos No se preocupen No era Lucas, ¿no es cierto? ¡Sacó al otro Lucas! ¡No! ¿Sacó al Lucas equivocado? Enciende la cámara, Lucas Eh, profe Mire, yo Sí, perdón Eh, perdón, profe Me voy Pero sacó al otro Lucas Se equivocó, profe Perdón Ya, ya me salgo Tengo una X Llamémosla así Para que me entiendan Soltera Otra X Está como casada Unida Con el número 1 ¿Sí ven? Entonces Profe, no hay ninguna X Divorciada Bueno, ponla tú Si quieres No hay ningún problema Vamos a... Profe, me copió el corte Meño, está bueno eso Tú sabes Las originales Profe, la clase Va a ser de ir al espacio Vamos a ir al espacio Pero de espacio, ¿ok? Vamos a hacer que En el viaje Se complique Ya creo que llegó un infiltrado Con el nombre de Julio Luna Liz y Gerson Cervantes Tampoco es de nuestro curso Ya me exhibieron Sí, profe Yo no soy de este curso ¿Sabe quién soy, profe? Soy famoso, profe Soy Flash ¿Qué? Ay, qué chévere Te felicito Gracias Profe, estos son youtubers Verga, no, me voy Chicos, pero ya no se asusten ¿Ya qué pasa? Esta gente desocupada Que no tiene nada que hacer, hombre ¿Dónde está Paige? Profesor, soy Batman Ay, felicitaciones Encuentro oficio, querido Batman You have to occupy your time Everywhere you are Sí, sí, yo sé Sí, ok, good Excelente Ocupa tu tiempo En algo útil Pero ahí rapidito, ¿no? Hay uno que está infiltrado Hola, profe ¿Cómo estás? No, no estoy infiltrado Vine a estudiar, profe Para tomar las clases Ya que, pues, últimamente Vienen en mi colegio Entonces, pues, vine a tomar clases En otro colegio Aunque no estoy en Cristo Profesor Está muy interesante el tema Sobre los animales, profesor Yo tengo una rata de mascota Bueno, el profesor El profesor se me quedó así Modo tieso Bueno, el profesor Se quedó modo tieso Menos ¿Por qué? Porque siempre que tenía Más, más En el numerador Y en el denominador Las respuestas de los signos Serán intercaladas Más, menos y más 5 al cuadrado 25x 2 por 2 4 25x Cuarta Menos 5 por 7 35 2 por 2 4 49 y 14 Y finalmente, pues, la que queda Sería esta Debo multiplicar por 3 ¿Sí? Se sigue cumpliendo La misma situación Señor Vélez No sé ¿Qué pedido es? Sé que hace ¿Usted es el paralelo? Profe, profe Disculpe Alexa Callate Hola, hola, profe Disculpe, disculpe, profe ¿Qué? Se me activó la cámara, profe Sí, soy del paralelo Disculpe por dormir en clase ¿Qué su? Verga, chamo Me sacó Profe, ¿Dónde puedo comprar pan? No ¿Qué le vas a preguntar? Es el bien de fruta Pues no creo que Si vas a comprar pan No creo que No creo que sea una ferretería, ¿no? Aase of Retrol ¿Horral no es? ¿No tiene excusa? Me da loco su amiga Disque pa' matar las tusa Que no me dejes pa' comer Ya dura y abusa Ok ¿Quién me quiera ayudar por favor Con la tercera oración? La primera ya hicimos Era Yes La segunda No Time The girl who is reading under the tree has got long blonde hair. Profe, yo estar aquí porque en Rusia no tener dinero para aprender. Yo necesitar aprender en... Esto no se trata de un juego ni una burla. ¿No es cierto? Tú puedes. Profe, se metió a Tatuil. Profe, se metió a Tatuil. Profe, se metió a Tatuil. A veces te metió a Tatuil. Con la chata y está cantando me conoce. Yo sé que no tiene gato a ser pal. Lo que quiere es piar que voy a la playa de chimpal. El profe le creció el pelo. No sean así cué la gran puta. Montaluisa Gonzalo. Presidente. Buenos días, licenciado, presente. Buenos días, profesor. Quería decirle que falte yo por la lista. Entonces pues yo me llamo. What? ¡Ay, profe! Ya, ya, un momentito. Pa' no Luisa Slendy. ¡Profe, se armó la garra en mi barrio, perdón! ¿Pero una catering? ¿Qué vedo, Matías? Bueno, el profesor le importa cinco... ¿Qué vedo, Santiago? Que maten al alumno. ¿Y Napallo, Cristófer? Le importa cinco hectáreas de caca. De esto, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡No! Bueno. ¿Y si le digo al profesor que le pago pa' que me suba nota? ¡Sí, profe! ¡Hola, profe! Miren, eh... Aquí estamos con ustedes yo solo. ¿Cuánto me cobro por subir nota? Una mano lava la otra, profe. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo me dice? Que mire, profe, pa' subir nota, que voy muy mal. Ah, va muy mal. ¿Y por qué va muy mal? Pues porque, bueno, tú sabes, profesor, salgo pa' la calle, tengo novio y eso, entonces pues casi no le estoy prestando mucha atención a la de tuyo. Entonces, profesor, entonces pues, yo he estado haciendo un nuevo trabajito, ¿no? Entonces, para ver si le suelto... ¿Sabe? ¿De dónde es usted? ¿Money? ¿De dónde es usted? De mi casa. Profe, estuvo muy interesante el video, profe. ¿Y ahora sí van a comentar? A mí no me gustó. A mi hermano Carlos no le gustó, profe, no sé por qué, profe. Una falta de... ¡Ay, profe! Profe, le cayeron a plomo al vecino. Se metieron a la reunión. Profes, son gente que están metidas a bonestar. Le echaron plomo al vecino. Ahora, finalizo y abro otra sesión. No, no, profe, 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 ya, ya nos vamos, perdón, perdón. Disculpe. No, nos vamos, nos retiramos. Bye. Cuídense, muchachos. Hola, panas. Bueno, muchachos, salgo al final del video solamente para decirles que no se drogan, no fumen. Bueno, fumar cuenta como drogarse. Tengan precaución a la hora de hacer la chaca chaca. Y coman bien y estudien. La mentira viva es la droga. Todo frío, todo qué, todo qué. Esto no es por mí. Esto así, te tengo a ti. Yo ya no sé fingir. Esto for real, bota regil. No me sale dormir. De noche escribo, tremendo lío. Mi cabeza está mil. No siento frío, te quedé liro. Te lo hago lento. Si querés enamorarte, pero yo lo lamento.